Malo sin ti, malo si no ni preguntes Ya no soy yo, fuera de piel que me tienes Que si vengo, que me pierdo No controles mi vestido, no controles mi sentido No controles mi forma de vestir, porque es total de a todo el mundo No controles mi forma de vestir, porque es total y a todos les encanta No controles mi vestido, no controles mi sentido